...se lo ha impedido y volvemos aquí reanudado el partido por parte del Calafel que intenta de shotar y gol ¡Gol! ¡Aquí sorprendido! Ha sorprendido Joan Escala a Chus Fernández Minuto 4'47 Minuto 4'47 pone el 1'0 Y va a salir la franca que ponga en juego la bola a falta de 4 minutos 40 segundos Me intento aquí Joan Vázquez que se ha llegado solo y ¡Gol! 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 Joan Vázquez que se ha plantado solo frente a Gerard Camps con un pase de... No me he fijado de quién ha sido el pase pero vemos aquí el 1'1 Celebra la ganada, celebran los jugadores del Vila Franca Decíamos a falta de 4 minutos 40 segundos Marca Joan Vázquez en el minuto 20'24 Listo aquí cómo se queda solo Aquí le intenta levantar, la levanta y marca Minuto 20-24 Joan Vázquez Que ha podido aquí estar poniendo El 1-1 Para este descanso Ahora aquí vemos Es ahora Gabri Villares Quien se va a intentar ir Y no lo consigue Está solo Jordi Ferré junto a Gol, junto a Chus Fernández Gol, 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 gol De Jordi Ferré Quien se ha quedado solo Tras este error De De Gabri Villares Y pone el 1-2 A falta de 16 minutos 28 segundos Minuto 33-32 Se la va por arriba Se la va por arriba Pero es Pablo del Río 15 segundos faltan Va a intentar chutar Ahora a ver Rússia Martí Que se le va a pies Eso ha sido a pies Pero va a intentar chutar A ver si va a entrar Y no 7 segundos que va a tener El Villafranca 5, 4, 3, 2, 1 Y pita al final Pita final 1-2 a favor Del Calafel Yo creo que el Villafranca Se merecía más ¡Vamos! ¡Vamos! Te arruñicamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!